Mil a cabalos, sí, correcto. Todo muy bien. Todo muy bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Esto te quiero apuntar, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue? ¿Hace mucho que se conocen? ¿Algún datito de esos que nos gustan los periodistas? Sí, mirá, nos conocemos del año más o menos 2015 o 2016. Habíamos tenido una historia ahí. Después se terminó y nos volvimos a encontrar. Perfecto, perfecto. ¿Todo lo que salió en los portales en Los Miros es verdad o no? Esto de la ex pareja de Cami, tu historia de antes, ¿es verdad o no? No, todo totalmente falso. Cualquier cosa que... Todo está bien y... No sé a qué te referís exactamente, pero viste que siempre se dicen cosas. No, viste que se comentó que vos tuviste una historia con Cami, bueno, después ella tuvo una pareja con Mariano, y ahora nuevamente estás con Cami. Entonces se dijo que cuando ella estaba con Mariano también estaba con vos, bueno, eso, ¿no? Para que se entienda. No, no, no hay manera, no, no. Perfecto. Te hago esta consulta. Cuando ven lo que se dice, puertas para adentro, ¿se ríen? ¿A veces les afecta? ¿Lo charlan? ¿No lo charlan? Y a veces no te queda otra que reírte, viste, porque tampoco podés salir a defenderte de todo, porque si no es como que le das muchísimo más de comer a lo que dicen, iniciarme una pelota que... Claro. La cual, si duerme tranquilo y tiene su conciencia tranquila, me parece que, sobre todo en esos temas que, si bien son personales, tampoco es debido muerte, no es que haya... Es algo gravísimo, ¿no? Que la gente crea lo que escucha, también la gente no es tonta y sabe que muchas veces los programas inventan y ponen un poco ahí más de pimienta donde no la hay, porque todo fue legal y está todo bien, nadie hizo nada ni prohibido, entonces me parece que salir a uno a decir, no, están mintiendo, ya está, viste. Perfecto. Y te hago esta última pregunta. ¿Con Mariano en algún momento hablaste? ¿No? ¿Tienen algún tipo de vínculo de hablar o no? No, 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 nos conocemos del medio... De la profesión, claro. Claro, nada más, pero no, 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 por ese tema no se ha hablado y... Este... Tampoco... Este... No es que sea amigo que tenga que decir, mirá, bueno, viste, es un conocido como cualquier otro, nada más, entonces me parece que no hay que hablar con nada, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sobre todo porque, y con esto cierro, se hablaba de que Cami no estaba recibiendo el total de la cuota alimentaria y demás, pero eso también es falso, ¿sabés algo o no? No, pero ahí no me quiero ni meter, porque ya son temas legales entre ellos, la verdad que no da que yo me ponga a hablar de esto. Listo, perfecto, perfecto. Listo, perfecto.